Hola, bienvenidos a otro video. En este vamos a hablar sobre cómo configurar localmente nuestro AWS CLI. Gracias a esta persona que me estaba pidiendo el video. Lo primero que tienes que hacer es ir a tu consola de AWS, ir a la parte de IAM, justo en la cuestión del usuario, en el apartado de usuario, y te vas a crear un usuario o vas a escoger tu usuario. Yo voy a crear uno nuevo. Aquí le voy a poner mi usuario personal. Voy a dar Next. Aquí lo voy a colocar como Admin. Le voy a dar Next. Aquí voy a dar Crear Usuario. Y ahora que se me ha creado el usuario, voy a entrar y voy a ir a la parte de Security Credential. Acá voy a ir a la parte de Access Key. Voy a darle Crear Acceso. Y voy a escoger el primero. Voy a darle a este Check de acá y le voy a dar Next. Acá le voy a poner cualquier cosa más. No le voy a poner nada. Voy a pasar. Y justo acá se me van a crear las credenciales. Yo te las estoy mostrando. Es simplemente para que veas cómo es la configuración. Pero realmente esto no se lo tienes que mostrar a nadie. Siempre lo digo. Estas credenciales son privadas. Solo las tienes que tener tú porque alguien más las puede usar. ¿Ok? Las voy a dejar aquí un momento y voy a ir a mi consola. Ahora lo que tienes que hacer es ir a tu terminal. Se supone que ya tienes que tener instalado AWS SLA. Si no, simplemente colocas en Google Instalación de AWS SLA y te va a aparecer esta página. Que igual te lo voy a dejar en la descripción. Acá vas a tener que seguir los pasos. Yo seguí los pasos de la parte de Linux y simplemente tuve que hacer estos tres comandos de acá. Más, creo que uno más. Pero bueno, tienes que seguir estas instrucciones. Al final es un paso de instalación de un software. La configuración se hace a partir de acá. Luego de estar ya instalado, tienes que escribir AWS configure. O configure. Le das Enter. Y aquí te va a pedir las credenciales que acabamos de crear. Entonces, lo que tienes que hacer es copiar cada una de estas credenciales y dársela. De esta manera. Aquí le estoy pegando la primera. Y aquí le estoy pegando la segunda. Y luego acá tienes que seleccionar la región donde normalmente vas a trabajar. En este caso voy a dejar Virginia. Y el formato que lo quiero es en JSON. Si esto te aparece vacío acá, tienes que escribir JSON de este lado y listo. Con eso ya estaría mi configuración del sistema. Ahora escribo AWS S3 LS para ver si todo está correcto y ya está listo. Si no lo puedes configurar de esta forma, lo que yo haría sería ir a tu carpeta principal, el de tu usuario, y buscar la carpeta de configuración de Amazon. En este caso sería así. Esta sería la carpeta .aws y allí vamos a conseguir el archivo Credential. Allí adentro vamos a conseguir esto. Este vendría siendo la estructura que necesita el AWS S3 LS para saber el Access Key y el Secret Key. Lo que tienes que hacer es simplemente rellenar estos datos y se acabó. Con eso ya estaría listo. Ya estaría también configurado. Vamos a ver un ejemplo. Si yo borro el Access Key y trato de hacer otra vez el comando AWS S3 LS, me va a decir que no puedo. Entonces bastaría con agregar correctamente la data y al probar ya estaría. ¿Ok? Bueno. Antes de irme quería recordarte que tengo a la venta un libro sobre temas de DevOps. Especialmente en el tema de CICD. Y también, por si no lo sabías, también he sacado otro libro sobre Golan para principiante. Está bastante sencillito. Tiene un montón de ejercicios. Cualquier cosa lo puedes conseguir escribiendo en Amazon mi nombre completo. Javi Villegas. Colocas Javi Villegas. Y te aparecerán todos los libros que he publicado hasta el momento. Bueno, sin más nada que decirte. Nos vemos en un próximo video.